Pascal, para ti debe ser sorprendente, la primera vez que llegaste al Perú seguramente, comprobar la cantidad de nevados, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste el Perú? Yo visité el Perú por primera vez en el 80. En el 80. En julio de 1980. ¿Y entre el 80 y el 2013? Y un cambio fenomenal. En mucho sentido, en la sociedad peruana ha cambiado, el país ha crecido en todo sentido de la palabra, pero también han cambiado los paisajes y una de las zonas que más ha cambiado es el altiplano y la parte altoandina. ¿Este cambio en cuánto tiempo se ha producido y por qué? Bueno, tenemos una suerte que es de las regiones de alta montaña del mundo, mejor estudiadas del mundo, es los Andes Tropicales. Tenemos datos que cubren por lo menos los últimos 40 años de datos sistemáticos y que efectivamente muestran que hay un retroceso que varía de una cadena a otra de montaña. Imagino que Wilson nos va a poder dar un poco más de datos más precisos, pero lo impresionante es que es un ritmo acelerado de cambio en prácticamente todo de Colombia para Bolivia, un cambio notable. Wilson, además para tomarles fotos cuando viajamos en nuestro avión, nuestros fotitos, ¿para qué sirven los graciares? Bueno, los graciares en primer lugar va a depender de qué zona del Perú se encuentra. La primera actividad humana ligada a ellos es el recurso hídrico. La fusión, que es el proceso mediante el cual el hielo se convierte en líquido, en agua, alimenta muchos valles. Por ejemplo, en el Santa, la Cordillera Blanca alimenta lo que es el proyecto especial Chavimochi. Lo que es en el centro del Perú, el Huaytapayana, alimenta la ciudad de Huacayo a través del río Xulcas. Y si vamos al sur, podemos hablar, por ejemplo, de la segunda cordillera más importante, que es Pilcanota, que alimenta no solamente a las pequeñas economías locales, sino a la laguna de Sivinacocha, que es utilizada para regular los caudales de la central hidroeléctrica cuando hay periodos de estiaje. Y puntualmente para cada zona donde hay un glaciar tiene un caso específico. O sea, la vida humana de las poblaciones que están en la parte baja de esos montes, digamos, sagrados, esos apos, depende de los glaciares. Sí. Por ejemplo, si nos vamos a Cusco, las personas que han tenido la oportunidad de pasar por Vilcanot y ven los atos de mil, dos mil, tres mil alpacas, que no es poco. Uno lo pierde en el horizonte, en las faldas de los nevados. Y bueno, lo que es en el centro del Perú viene a ser lo mismo. Tenemos las lagunas que son de origen glaciar, que es donde se almacena el lago y que luego nosotros utilizamos. Pascal, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, normalmente estamos últimamente reflexionando sobre los daños que produce el desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Pero, ¿esa es la única causa para la desaparición de los glaciares? Bueno. ¿O hay otras causas que no dependen tanto del hombre? Bueno, hay ciclos naturales de glaciación. Tuvimos un periodo de glaciación hace prácticamente cuatro o quinientos años atrás, que fue la pequeña edad del hielo, en que se expandieron mucho los hielos, sobre todo en la parte norte de Europa, norte de Estados Unidos y en alguna parte de los Andes. Pero este fenómeno que estamos viendo y sobre todo el ritmo al cual se está dando es único y está dándose a un ritmo que solamente lo puede explicar el cambio climático de origen humano. Y es un tema que tiene que ver con emisiones que tienen lugar en países muy alejados del Perú. Muy alejados del Perú, claro. Y que la mayoría de las emisiones vienen de países industrializados. Sí, pues. Y que las comunidades que van a sufrir las consecuencias del cambio climático no son los que han contribuido mayormente al problema. Exactamente, exactamente. Somos las víctimas del progreso. Definitivamente. Pero el progreso de los otros. De los otros. No tanto el progreso nuestro, ¿no? Definitivamente. Claro, entonces porque hay una especie de fatalismo en esta cuestión. Ahora, cuando hablamos del cambio climático, ¿estamos hablando de una elevación de la temperatura? Sí, definitivamente. Básicamente, pero que sobre el papel puede ser muy pequeña, aparentemente. Sí, pero es un promedio mundial. ¿Qué significa que, por ejemplo, la temperatura para un glaciar suba uno, dos o tres grados nada más, Wilson? Mire, un glaciar necesita dos cosas. No solamente la temperatura. Es la precipitación. Un glaciar se alimenta en la parte superior de la nieve que cae. Hace lo que avance. Y en el frente del glaciar retrocede por efectos de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un efecto de la temperatura? Si nosotros caminamos en línea recta, subiendo la montaña, comenzamos a sentir frío. Si imaginariamente nosotros nos fijamos a 5100 metros, ahí está la temperatura de 0 grados. Correcto. Aproximadamente. 0 grados. Imagínese usted que si nosotros subimos un grado más la temperatura media del glaciar, esos 0 grados ya no van a estar a 5100 metros. Van a estar a 5250, más o menos. O sea, es más o menos 150 metros que va a ganar de temperatura y glaciar que va a fundir. Sí es determinante. Un gran determinante. Por supuesto. Y si vemos que la mayoría de nuestros glaciares están bordeando los 5400, los 5500 metros, se encuentran próximos a fundirse totalmente. Por citarles un ejemplo, es el famoso Pastoruri. Es un glaciar que bordea los 5220, 2230 metros, donde la temperatura de 0 grados ya está próxima a su cumbre. Entonces, todo el nevado está comenzando un proceso de fusión. ¿Fracasa la comunidad internacional, Pascal, en esto? Porque tenemos el famoso protocolo de Kioto. Se habla muchísimo de esto ahora, pero da la impresión de que los grandes países que están produciendo este calor, este infierno, digamos, no hacen mucho. No, y yo creo que ya van a cumplir 20 años las negociaciones. Justamente la 20ª, la 20ª, pues, el cumbre de las partes signatarias de esta Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático va a celebrar su 20 años aquí en Perú. En diciembre, en noviembre de 2014, van a cumplir 20 años las negociaciones. Y debemos decir que estamos todavía en un impase entre aquellos países industrializados que han acumulado la mayor cantidad de emisiones históricamente y aquellos países emergentes que están emitiendo cada vez más. El caso chino es, por ejemplo, aterrador. El caso de China, de la India, de Brasil. La India también. Y creo que vamos a llegar, estamos en una coyuntura en que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para reducir emisiones, pero algunos más que otros. Es decir, hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si nosotros nos centramos en el RIMAC, si lo vemos desde el punto de vista glacial, en el RIMAC solamente tenemos 4 kilómetros cuadrados de glaciares. O sea, para el RIMAC no es determinante. Glaciares no son determinantes. Pero el RIMAC se maneja por un sistema más o menos de 16 a 18 embalses. Cualquier variación en estos volúmenes de embalse, que están ligados, por ejemplo, a los regímenes de precipitación al cambio climático, van a repercutir. Y otro factor que no estamos observando es que, como estamos desarrollando más y estamos en un mundo de economía globalizada, las dotaciones urbanas, lo que quiere decir cuánta agua consume una persona por día, en la actualidad está en 210 litros por habitante por día. Esperamos que de repente a 20, 30 años, de repente van a estar en 400. Tremendo. Y crecimiento de la población. Absolutamente inviable. Pascal, ¿por qué estas cosas se hablan a nivel de los científicos, a nivel de ciertas ONGs y cosas así, pero que no deciden las cosas? Porque ustedes no deciden las cosas. Lo que deciden son los políticos. Pero en ninguna campaña electoral yo veo que ningún político se desespere por tratar este tema. O sea, la agenda está presente en un nivel, pero no está presente como debate político. Yo creo que se debe a dos factores. Uno de que muchas veces uno escucha hablar de cambio climático y es a 100 años plazo, en el 2070. A mí no me va a pasar ni a mi miento, claro. El ciclo político es de cuatro años, digamos, el horizonte es cortoplacista, por definición. Ese es un tema. Es decir, estamos hablando de temas apremiantes y hay mucha necesidad de apremiantes a corto plazo que son más urgentes. Y lo urgente desplaza lo importante, lamentablemente. Lo otro que me parece importante subrayar es que ahora vamos a vivir un pico de agua, porque efectivamente el derretirse estos glaciares en este momento, y usted va a una comida y le dice que le va a faltar el agua, y dice, ¿de qué me está hablando? Aquí me sobra el agua. Me estoy ahogando. Es decir, la agricultura y exportación en la costa, tenemos una agricultura muy intensiva en la costa peruana, que vive en buena parte de agua de glaciar, pero que sabemos que a 20, 30 o 40 años plazo, esta agricultura va a tener que buscar agua en el otro lado, si quiere seguir a ese nivel de intensidad. Los niveles de consumo urbano que acaba de subir el agua, también van a tener que acotarse. Es decir, pedir sacrificios a sectores dinámicos o a las poblaciones urbanas de reducir su consumo de agua es un tema muy poco popular. Ningún político se quiere arriesgar de esto. Lamentablemente. Es una miopía lamentable. Como racionar cualquier cosa. Pero hay que empezar a planificar para eso. En el fondo hay una idea. El agua viene de Dios. Como viene de Dios no hay nada que hacer. Dios la da y Dios la quitará. Entonces hay una mentalidad mágico-religiosa muy presente. No me refiero en los sectores, digamos, más entre comillas primitivos. En los sectores urbanos. Hay una cosa provincia. No te preocupes, no va a faltar. El agua no va a faltar. Todos los días abre el caño. Y es barato además. Yo me desgañito hace años pidiéndole a los directivos de CEDAPAL que por favor, con una mano en el pecho, me digan si es que el precio que estamos pagando por el agua en Lima no es demasiado bajo. Tema tabú también. Complicadísimo. Muy complicado. Porque ¿a quién se le va a ocurrir decir que tiene que subir el precio del agua, hombre? Tiene que subir, ¿no, Wilson? Es un tema muy polémico. Normalmente si nosotros cobramos el precio real del agua sería un problema social. Sería un problema, pero de repente seríamos un poco más racionales en el empleo del agua. Ahorraríamos un poco más de agua. Cuando te cuesta. Digo, en los recursos que nosotros podemos controlar, porque las emisiones no las controlamos nosotros. O sea, a mí me parece seguramente muy conmovedor esas campañas que hacen los colegios de los niñitos del kindergarten, no, los niñitos que salen con unos carteles defienden el ambiente, vivan las flores. Pero ¿cuánto contaminamos, cuánto calentamos en América Latina? ¿5%? Sí, más o menos. Más o menos es lo que hace América Latina. ¿Y nuestra mirada china en cuánto está ya? Sí, no, ya es el primer emisor mundial. Sí, sí, efectivamente estamos en unas relaciones de inequidades muy fuertes. Es espantoso. Y de pedirle a los más necesitados de sacrificar su consumo cuando otros no lo están haciendo. Es el fondo, digamos, de esa inequidad. El consumo a usted iría acondicionado. Exactamente. Hay un foro internacional de gran... ...y que se desarrolla adecuadamente en Guaraz. ¿Cómo va a ser este foro, Wilson, por favor? Bueno, en primer lugar, hay que destacar que se ha logrado juntar en estas fechas casi el 90% de los científicos mundiales que trabajan en la región tropical de glaciares. Este foro es organizado por la Autoridad Nacional del Agua y COSUDE, que han hecho un gran esfuerzo en juntar a estos científicos. Hay instituciones como el CENAMI, CARE Perú, que han apoyado en la implementación y muchas más instituciones. Van a ser tres días donde van a hacer una serie de exposiciones magistrales donde toda persona que esté interesada en el tema glacial va a encontrar a los científicos. Si uno ha leído o cree tener una información, digamos, sobre el riesgo de los recursos hídricos, va a encontrar a los científicos. Sobre el problema de avalanchas o los riesgos vinculados a amenazas, por ejemplo, rotura de embalses, de lagunas, van a estar los mejores científicos, los mejores glaciólogos, los mejores climatólogos. Es un gran esfuerzo y invito a las personas porque creo que esta va a ser la única oportunidad que hemos logrado juntar a todos. ¿Qué se va a hacer con las discusiones que hay en este seminario, en este Congreso? Se ha apoyado bastante la participación de políticos. Queremos que los políticos se escuchen. A veces, como decimos, a veces tiene que venir gente de afuera para que entienda. ¿Van a asistir? Sí, que yo tenga entendido, se han cursado las invitaciones. Esperamos que ellos asistan. Y también queremos promover dentro de este foro lo que se está avanzando en lo que es la investigación perana en este campo, que hace cuatro o cinco años era muy limitada. En la actualidad ya la Universidad Agraria tiene dentro de su programa de maestría hacer curso de glaciología y tres universidades, la agraria, la de Cusco y la de Ancash, se han asociado con la Universidad de Zúrich para hacer un diplomado en glaciología. O sea, estamos comenzando ya a formar gente para que luego ellos se dediquen a hacer la investigación.